Antes, cuando sentías un ruido de noche, pensabas, debe ser el perro de la vecina. Ahora pensás, me están robando. Que mientras los peiranos robaban, el Banco Central miraba para el costado, señores. 80 muertos ya hay en el grupo de horristas, 12 suicidios. Me están robando. Te hace un fraude por 800 millones de dólares por segunda vez en la historia del Uruguay. Ellos funden el primer banco en el 71. Se hace un fraude por 800 millones de dólares por segunda vez en la historia del Uruguay. Me están robando. Una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes?